¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la reseña de Uncharted 3 El primer Uncharted llegó al Playstation y falló al intentar ganarse al público Tuvo pocas ventas, sin embargo entregaba una aventura bastante agradable Combinando esto con la búsqueda de tesoros y lo sobrenatural Uncharted 2 fue un juego que tomó al mundo por sorpresa Ya que no solo sobrepasaba en todos los aspectos al primero Sino que contaba con una narrativa fresca e interesante Así como unos momentos impresionantes Mezclados con uno de los mejores gráficos vistos en una consola hasta el día de hoy Y una de las mejores actuaciones que hemos visto últimamente No por nada casi gana todas las condecoraciones del juego del año que hay Y creó una expectativa muy alta para Uncharted 3 La historia es el aspecto más importante de Uncharted Ya que es lo que nos trae de regreso a esta franquicia Realmente queremos saber qué pasa con Drake y cuál es su secreto Ha pasado ya un rato después de la entrega pasada Y un fantasma del pasado llamado Catherine Marlowe De un misterio en el que se ven involucrados 25 años atrás De un legado secreto de Sir Francis Drake No quiero contarles más pero quizás lo más valioso en la historia Es que esta búsqueda no es tanto de un tesoro o de una ciudad perdida Sino más bien del pasado y de asuntos sin resolver Cuando un juego comienza a tener secuelas es lógico que sea visto bajo una lupa más grande cada vez Por un ejemplo en la historia hay detalles muy obvios que suceden para conectar una cosa con otra Que a veces son algo predecibles y dices Ahorita va a aparecer el malo y de la nada Ah, eso es una emboscada Detrás de ti imbécil Aquí tenemos grandes cambios y varias adiciones El combate a puño limpio es una cosa que ha cambiado en los tres juegos En los anteriores no era nada del otro mundo Pero aquí hicieron una gran mejora Es similar al de Batman Ya que haces counter de algún enemigo que te vaya a atacar Pero tiene un ritmo diferente Es muy fluido y lo mejor es que añade la cámara cinematográfica Realmente te da el estilo de un cinema He escuchado que a algunas personas se les traba la animación o lo sienten algo torpe Pero la verdad es que si necesitas agarrarle la onda porque si no sabes usarlo eso te puede pasar Pero sabiéndolo jugar lo cual no es nada difícil se mueve impecable Lo malo es que no tiene muchas opciones pero también solamente hay pocas escenas en las que se hacen peleas campales Otro cambio que tenemos es al disparar La mira cambió un poco pero ahora es más certero al disparar y en ciertos niveles tenemos un poco de auto-aim Aparte podemos disparar bajo el agua Drake se mueve más rápido Y el sigilo es una parte importante del juego Pero en si no es el chiste del juego No le llega a juegos como Metal Gear o como Batman Arkham Asylum En si en todos los aspectos vemos varios cambios pero son sobre el mismo gameplay ya establecido Pero viéndolo a fondo es raro ver tantas cosas diferentes en una franquicia de una entrega a otra Y eso se agradece Sumándole a esto hay detalles que difícilmente se notan como la animación de Drake Que podemos ver su estado de ánimo en las diferentes misiones En las primeras se para derechito y camina fácilmente Pero cuando las cosas están pesadas se ve cansado y mueve más los brazos al correr Esto jamás lo había visto yo en un videojuego Porque no es que se canse por haber corrido en ese momento Eso ya se ha hecho antes Es el estado de ánimo en donde vas en la historia y que es lo que ha pasado Y como ya es costumbre tenemos también puzzles Que en si le quitan un poco el aire lineal que tiene el juego Y el videojuego en general cuenta con una dificultad muy decente Sinceramente pensé que no se podía mejorar mucho a la entrega pasada Pero vemos cambios impresionantes como en el rostro de Drake En su cabello y la mayoría de los personajes principales De hecho vemos cambios en sus rostros que reflejan el paso de los años Los personajes que no son muy importantes los vemos con una menor calidad Nos da a entender el tiempo y el trabajo que meten a cada uno de los personajes Pero en rato si nos salta la diferencia Como aquí Drake se ve poca madre Y aquí Salim vemos que sus pixeles son de tercer mundo Los niveles y los escenarios como era de esperarse Tienen un gran detalle Las mejoras que vemos aquí son con el uso de colores y en la iluminación Es uno de los videojuegos más versátiles y coloridos que hay El diseño de arte es impecable Y a diferencia de sus predecesores Elevan la barra en algunos de los niveles de manera extraordinaria El cementerio de barcos es sublime Como la marea afecta el movimiento del escenario Y donde no tiene madre es en el barco La escala es impresionante Y el movimiento de las olas está generado en tiempo real Afectando la física y tus movimientos Simplemente es brutal En las animaciones faciales Uncharted nos demuestra Que ellos no necesitan la tecnología de L.A. Noire Verán unas de las mejores Y tal vez la mejor animación de expresiones que hay hoy en día La música funciona a la perfección Quizás el mayor éxito aquí Es el hecho de que el tema de Drake está bien establecido Y es característico de la franquicia Al buen estilo de una película de aventura Pero la estrella en el audio Se lo llevan las actuaciones vocales El trabajo que se ha hecho en toda la saga Es muy bueno Y se nota que en esta entrega Los mismos actores están familiarizados A la perfección con su personaje El multiplayer de Uncharted 2 Se coronó como una de las mejores sorpresas en su momento Yo en lo particular Es uno de los multiplayer que más he disfrutado Y tenemos grandes cambios aquí en el 3 Es mucho más rápido Tenemos una cantidad enorme de customización Las armas pueden tener mejoras Y contamos con boosters Que mejoran aspectos de nuestro gameplay Dentro de los mapas Tenemos varias opciones para modos del juego Como Deathmatch, búsqueda de tesoro Deathmatch de 3 equipos Pero también contamos con el co-op Que es una versión mejorada de la anterior Podemos vivir mini-aventuras con 3 de nuestros amigos Recibiendo hordas de enemigos Pero una de las grandes mejoras aquí Son las misiones que tienes y puedes activar Las misiones se compran Y las puedes lograr en periodos de 30 a 45 minutos Ya sea matar a 30 cabrones Dentro de las machas que hagas en ese periodo de tiempo O conseguir diferentes medallas Estas posibilidades y las mejoras Triplican la experiencia que habíamos vivido en el 2 Un detalle interesante es que los gráficos son diferentes en sí a la campaña Es considerable hablando de los personajes Se entiende de cierta manera por la velocidad del juego Y el hecho de que los escenarios tienen un gran detalle Pero sí se nota una gran diferencia Y dentro de mis quejas aquí en el multiplayer Es que es molesto entrar en una match cuando ya va a la mitad Si es la match que tú estabas jugando Pues está bien porque mantiene cierto balance Pero al wey que llega nuevo no le favorece en nada Y también se me hace muy tardado el tiempo de espera entre match y match O sea yo comprendo que este tiempo es para poder cambiar tus armas O mejorar tu profile Pero ya cuando tienes mucho tiempo jugando el multiplayer Es bastante tedioso tener que esperar tanto tiempo Bueno son como 2 minutos o 1 Es mucho tiempo De ahí en más todo está bien El booty system es un gran añadido Y si te sirve de sobremanera poder spawnear al lado de un colega Este multiplayer es sumamente original Y tiene novedades que lo separan de sus competidores Naughty Dog nos ha entregado su obra maestra Y evoluciona tanto su mismo videojuego Que es digno de apreciarse Puede que alguien por ahí diga Rancho no evolucionó Es la misma chingadera Pues los cambios están en los detalles Alguien que haya seguido esta saga Sabe de lo que estoy hablando Y mientras tenemos errores pequeños aquí y allá Vemos que no solo hay donde mejorar para el próximo título Sino que se siente que la compañía lo lleva al límite E intenta cosas y explora terrenos que aún no conoce Y eso hace que en lo personal yo esté emocionado Y a la espera del siguiente título Mirando atrás es difícil decidir si mejora a Uncharted 2 Muchos gamers como yo lo consideramos una obra maestra Pero en estos términos Uncharted 3 Lo mejora en gameplay, ritmo, actuaciones e historia Ya que a pesar de las obviedades Es la mejor contada Sin embargo La decisión final de cuál es mejor Recae en el gusto Hay muchos que consideran que el final No le llega al final del 2 Pero como digo Ya depende de cada persona Una cosa interesante Es que a pesar de que los 3 juegos Están basados en cosas reales Se había tratado lo sobrenatural abiertamente Y en el 3 se abstuvieron de mostrar Alguna bestia o animal fantástico Sin embargo Sigue teniendo cosas fantásticas Como es característico de la saga Hablando también de la historia Debo de remarcar Que es un buen detalle Que no nos tengan que explicar todo Como si fuéramos unos pendejos Hay cosas que no sabemos Y personajes que no conocemos Pero gracias a los escritores Por dejarnos hacer nuestras propias conjeturas Ahora Sobre las boss fights En el primer título Estaban de cierta manera ausentes Pero cuando llegó el 2 Nos entregaron muy buenas boss fights Sin embargo Hacían de Drake Un superhéroe Al pelear contra helicópteros Y demás Creo que Naughty Dog Encontró un balance perfecto En este juego Porque intercambia las boss fights Por Los momentos Uncharted Que constan de Escenas increíbles Persecuciones Y mientras no vemos boss fights Tendremos estos increíbles momentos Que te quitan el aliento Literalmente La escena del avión Es una de las escenas Más impresionantes Que jamás he visto En un videojuego Y como se combina Con el gameplay No tiene precedentes Dentro de los errores Que no he mencionado Pues hubiera sido bueno Tener más variedad En los enemigos El cuate grandote Que te enfrentas Siempre es el mismo Solamente vestido diferente Como si fueran gemelos Si está medio pendejo Y mínimo Me hubiera gustado Que durara dos horas más La campaña Me pidieron que mencionara Sobre el doblaje al español Pero sinceramente Les tengo que decir Que no pierdan su tiempo El track en español No es malo Pero el track en inglés Es muy bueno Y aparte trae subtítulos Al español Así que ¿Por qué te vas a perder El track en inglés? No tiene sentido ¿Es acaso El juego con los mejores gráficos Que se han visto? Si Pero en cuanto a consolas Estamos hablando No tiene comparación alguna Pero también es estúpido Ponernos a comparar Con juegos como Battlefield 3 O Crisis para la PC El uso de recursos En estos juegos Son diferentes Aparte Sabemos que las PC De hoy en día Son superiores A las consolas En su totalidad En todo caso Es mejor maravillarse De las proezas técnicas Del juego Y como está El nivel de películas animadas De hoy en día Si este juego Lo ve Alguien que no sabe Nada de videojuegos Va a pensar que es una película De Pixar Nada más que se ve todavía mejor Pero dejando los visuales A un lado Recordamos que el primer juego Llegó para intentar Ganarse un espacio En el mundo de los videojuegos El segundo Les demostró a todos Que no solo era excelente Sino que Uncharted Llegaba para quedarse Convirtiéndose en uno De los mejores juegos De esa generación Y el tercero Ahora no solo es un modelo A seguir Para muchos diseñadores Ahora es un juego elite Representante de esta generación De videojuegos Y Naughty Dog Ya no es la compañía pequeña Que intenta colarse Para ganarse el respeto De los fans Se ha convertido en un grande Que la competencia Ahora debe de vencer Y aparte Se da el lujo De innovar En esta última entrega En lo personal Alcanza un punto Que pocos juegos hacen Cuando estás caminando En la arena Si me detuve a pensar Yeah Estoy jugando Un muy buen juego Uno de los grandes Si nunca has jugado Uncharted Pero te llaman la atención Te recomiendo Que inicies por el primero Ya que es muy importante La relación que ha pasado Con los personajes Si de plano Nunca te ha llamado la atención Pero te gustan Los juegos de aventura O las películas De Indiana Jones Adelante Te va a encantar Esta saga Y si de plano No te llama la atención Este tipo de juegos O eres de los que Comparan este juego Con un FPS No pierdas tu tiempo Ni tu dinero Pero Si eres un fan Ten en cuenta Que Uncharted 3 Es un juego Que no puedes dejar pasar Tiene una campaña excelente Y una de las mejores Experiencias En un multiplayer Sería un delito No comprarlo Un jugador Un jugador De la pena Un jugador Un jugador De la pena Admit it, you love all this as much as I love. Admit it, you love all this.